Trabajo de la policía durante algunos días para dar con el tercer involucrado en hecho de violencia que tuvo como víctima un agente de la policía de la provincia del Chubut, que fue golpeado mientras cumplía con un servicio adicional a un supermercado que está frente al barrio 30 de Octubre. A partir de las 8 y media de la mañana desplegamos cuatro dirigencias de allanamiento de manera simultánea. En el principio cuando se inicia la investigación, la Fiscalía nos pide que concretemos unas diligencias más de investigación respecto a la autoría del tercer partícipe sobre este hecho. Hay dos personas detenidas. Si bien el policía, el cabo Martín Sánchez, al momento de que realiza la denuncia en la Comisaría Seccional Quinta, nombra a esta persona, la Fiscalía, más precisamente la doctora Andrea Rubio, que es la Fiscal General que está a cargo de la investigación, nos solicita que ampliemos la investigación respecto a esta persona. Entonces se hace un trabajo, bueno, que nos lleva dos días aproximadamente en recopilación de cámaras de seguridad, mediaciones del lugar. Se analizan esas filmaciones y efectivamente se corrobora que se trata de la persona de Julio César Montivero, de 32 años, que lo detuvimos hoy en el marco de estos allanamientos. Es su domicilio en la calle Manuela Pedraza, 3200. ¿Qué fue lo que hallaron allí? ¿Fueron en busca del arma de fuego del policía? Sí, en realidad también, o sea, aparte de este domicilio allanado en la Manuela Pedraza, se allanan tres domicilios más en el barrio 30 de Octubre. Lamentablemente el arma no se pudo secuestrar. Bueno, se procedió a la detención de este hombre y la prenda de vestir que yo hago al momento del hecho. Así que, bueno, ahora mismo se va a hacer la audiencia de control de detención y veremos qué dispone la jueza que entiende la causa, que es la doctora Daniela Alcuri. Bueno, una investigación para ustedes, me imagino, complicada, porque hay que buscar cámaras en la zona, a veces no se cuenta con esto algunos comercios, y una zona conflictiva, ¿no? Sí, así es, siempre que ocurren hechos en estos lugares se nos dificulta, pero bueno, agradecer a los comerciantes que siempre tienen la predisposición para con nuestros efectivos de la brigada de investigaciones y aportan sin ningún problema las cámaras de seguridad, y bueno, eso es de suma importancia para la investigación hoy en día, ¿no?